Vale, predicción, os contesto, vale Vale, de todas formas solo has apostado tú Bueno, dos puntos había apostado al otro Fue un vídeo desde hace dos años En FIFA 18, en modo de robar tu Rusia Episodio 23, el Grupo G Y al final de un partido hiciste el grito más épico de la historia de tu canal No te voy a engañar, no sé qué grito es No sé qué grito es, ni sé qué pasó ahí No, no lo recuerdo ¿Por qué grité? ¿Un gol o algo? Era un beneficio para Jiménez, sí, sí, sí Claro, ocurre Por aquí si quieren llevar a Adrián Fran, llevados a Adrián Fran, por favor Y dejadme un poco de paz y de tranquilidad y por favor Defensivamente, tío, defensivamente es que no ¿Qué está pasando, tío? Pero, no sé, es que hemos hecho Es que, claro, no sé qué Qué trayectoria traíamos Pero bueno, yo veo ahí 4-0 4-0 a Locomotiv 0-3 a Atletic 2-0 a Sevilla 0-1 a Atletico de Madrid 0-4 a Villarreal 0-4 a PSV Yo no veo que viniésemos en una mala dinámica Y hoy, antes de enfrentarnos al Barça Habíamos ganado 0-3 al Berkusen Con los suplentes No hay problemas Pero es que ha sido llegar a ese partido del Barça Y ha pasado lo que ya pasó la pasada temporada, tío No sé, tío ¿Cómo afronto yo esto? Joder, es que podemos perder Contra Barça, claro Podemos perder contra Barça Lo que no puede ser Es que después de perder contra Barça El equipo se caiga de esta manera Porque al final Si yo no hubiese entrado a jugar No habríamos ganado la Supercopa Si yo no entro a jugar No ganamos De hecho, es que ni siquiera llegamos a la final No sé No sé No le encuentro una explicación a esto En la vida real todavía En la vida real todavía Te llevas una derrota así Y hombre, pues el equipo se te puede venir un poco abajo Porque esto es un juego ¿Vale? Esto es un juego Que en la vida real Te puede venir abajo el equipo Después de una derrota Tras 30 partidos sin perder Vale, muy bien Pero en el equipo se te puede venir abajo Es por eso Pero aquí En el juego Que el equipo De un partido a otro Por perder Se te caiga de esta manera Y empieces a ser Un coladero Terrible No lo entiendo Bueno, Adrián Frank Se va al AC Talmar 6 millones y medio Nuestra cantera dando Sus frutos también El Basilea Se quiere llevar a Oscar Morales Importante que este jugador salga cedido De oferta por Militao del Tottenham Además también suena a la vida real Para llevárselo Pues mira A Morales Le voy a quitar la opción de compra Le vamos a poner una sesión corta ¿Y por Militao qué? Militao de momento me parece una muy buena opción Tiene 85 de media Si no sigue regresando Por mi perfecto Tiene 25 años Militao no está en venta No necesito dinero Y eso Un muy buen suplente Puede jugar como lateral también Que va, que va Militao no está en venta Marcelo lesionado Sí, Marcelo lesionado Parece tres semanas Una pena Porque el sistema de ayer A mí me gustó bastante Y sin Marcelo No se va a repetir Sin Marcelo No se va a repetir Así que para el próximo bateo Ciudad volverá seguramente 4-3-3 Y ya está 4-3-3 Veremos si vuelve Lucas o Carvajal Parece que alguno de los dos puede llegar Si llega uno de los dos Será lateral En defensa Nacho Baran-Bendí Acompañando Curtan-Portería Casemiro-Cross-Modrich Y arriba Benzema-Asse Parece bastante claro El 11 de Madrid Para el partido contra Valencia Y precisamente A Valencia Nos enfrentamos nosotros ahora Aquí en el juego Tema ofertas Ya veis que Siguen destacando por su ausencia Y si ganamos este partido A Valencia Sumaremos 50 puntos En la primera vuelta Así que El objetivo Está claro Y es ganar Por cierto No sé si lo habéis visto Pero después de este partido Nos enfrentaremos Al Cartagena En la copa Lo que nos permitiré Evidentemente Hacer aquí Todos los cambios Que queramos No sabía si poner Predicción Pero os voy a poner Una predicción Viendo como está El equipo ahora mismo Yo no sé si vamos A ganar Valencia En condiciones normales Sí Pero esto no son Condiciones normales Esto es Un equipo En caída libre Y que lo estoy Sosteniendo yo Estoy sosteniendo yo A este equipo Que se está cayendo Tenéis ahí La predicción disponible Parece partido Contra Valencia Que ojo Que ojo Que se asomaba Allá con peligro Que mal Que mal tren Que mal tren Defendido ahí Por todo Para el largo Va a llevar Royal Zaba El Casemiro Juegando con Valverde De nuevo Casemiro Valverde Se gira Abriendo para Mondi Hierde Es nuestro Mondi Que se gira Para Valverde Valverde Que Es raro Siona No se la lleva Saca al Valencia Trae Entre Barán y De Lig Mondi Con Valverde Balón para Mbappé Vendí Casemiro Dos Pollos Valverde Con Mbappé Y Va a dar A Casemiro Odegar Como se plantan Los equipos ahí Rompe Odegar No rompe No termina de romper bien Pero tío Es increíble Como se encierran Los equipos ahí Uff Lig cortando el centro Era peligroso Buscamos ahora la contra Pero es que no hay contra Tío Es que no hay contra Es que Valencia Deja Cuatro tíos atrás Ya me dirás tú Que contra es esa Otro tío Se atras cerrando No hay contra No hay posibilidad De contra Ni contra Valencia Ni contra Villarreal Ni contra Atlético Ni contra Ninguno Casemiro Al verde Casemiro De nuevo Al verde Balón para Haaland Ha tirado Ha sacado Pau López Pero es que claro Si no tira Pues Claro De sacarlo Recuperamos Volvemos a intentarlo Valencia cerrando Con muchas otras Valverde Llegando Ya sea línea de fondo Tiene que frenarse Toca atrás con Vendy Vendy Al centro Es más pequeña lucha Pero no, no, no Valencia Va a buscar la contra Ellos sí Porque yo dejo A los dos centrales Atrás A veces suben A veces no Que hasta el banal Es un penal Última jugada La primera parte Fuera de tiempo Y José Juan Macías Que va a tirar penalti Y que se va a ir a su casa Venga, para tu casa Venga Macías Máquina Vuelve a tirarme un pan en cándale Dos tiros Dos oportunidades Me contabilizan Entiendo que lo dejarán Con Pau López Ha sido un tiro Entonces Haya sido tiro o no No ha entrado Seguimos ahora mismo Con empate a cero Y con Parán pegándose Pelotazo Parán que te ha librado De una buena Una buena te ha librado Parán Venga, se mira ahí la presión Haaland Tocando para Oyarzabal Venga, Oyarzabal Oyarzabal que bien recorta Balón para Haaland Haaland que marca Vamos, tío Por favor Venga, se mira otra vez recuperando Va, va, va Un segundo gol, tío Se abra el Valencia un poco ahora Bien vendí dentro del área Vendí con Valverde Joder Pau López, tío Quiere Pau López ahora Pero bueno, ya estamos ganando Y a ver si con esto el Valencia se abra un poco más Y podemos tener más espacios, tío Tengo Valverde Valverde el Valverde Va a ser bien Valencia Pero no, 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 sigue dejando Sigue dejando ahí a los jugadores atrás Ahora se ha quedado solo dos centrales Se ha encurtado de league Busca largo mapé Busca largo Arranca él Especialmente dentro del área No busca pase No busca tiro Busca atravesar a los defensas Entonces es en la simulación Y El Valente la pierde ¿Cómo de cambio? Valencia Que salió Varan Ese balón Parecía que llegaba con toda la ventaja Mi jugador Pues no, pues no Pues parecía mal Pues parecía mal Pues parecía mal Pues parecía mal Claro, parecía que llegaba con toda la ventaja del mundo Mi jugador Pues no, no llegaba con toda la ventaja del mundo Mi jugador No, no Ha llegado Acías Acías que ha fallado el penalti Algo Penanca Y ha dicho Pues esta no la falló Eh, pues esta no la falló Llegó el de Macías Los Rodrigo le ha cortado la defensa Vamos a Casemiro Toca para Reynier Y no para Rodrigo Este con Valverde Reynier Reynier Que avanza metro Reynier Lleva con Casemiro Tras el I Abre para Tren Toca Reynier Y Reynier dentro del área Que no ha sacado el tiro Y otro momento del partido Rodrigo Tiene que ser algo rápido Tiene que ser algo rápido Creo que ya se ha perdido He querido hacer algo espectacular Si hubiese jugado bien Habría marcado el gol He querido hacer algo espectacular Porque sabía que era una jugada ya perdida Que era la última del partido Y nada, pues no Pues hemos empatado contra Valencia Un Valencia que ha llegado dos veces De hecho ha llegado una vez Porque la otra ha sido un penalti Que ha hecho Varane Que tampoco no ha jugado como un balancero Un penalti No era jugada vida o muerte La verdad Se podría haber defendido mejor De Valencia ha llegado una vez En todo el partido De hecho ha llegado una vez Y parecía que mi defensa Llevaba ventaja Y que no iba a tirar el delantero Y sí, ha tirado el delantero Y ha marcado Y nada, pues La verdad Hay días que es mejor no jugar Hay días que es mejor no jugar Y hoy es uno de esos días Hoy es uno de esos días que Que es mejor no jugar Verdad Eliminamos predicción, ¿vale? Contamos predicción Porque a mí Y de verdad Hoy es uno de esos días que Es mejor no seguir jugando Es mejor no seguir jugando Porque esto no El lacy ficha de Red Bailey A ver qué fichajes ha habido Lucas Hernández ha firmado Por Elerta Pero bueno Pero Elerta, ¿qué pasa, tío? Tiene presupuesto infinito Porque Elerta ya le recuerdo Algún fichaje importante ¿Qué le pasa a Elerta? ¿Quién ha comprado Elerta? ¿Qué jeque ha comprado Elerta? Elerta de Berlín Que ha pasado, creo Primero de su grupo en Champions En un grupo con el Barça, ¿eh? ¿Qué jeque ha comprado Elerta, por favor? Eimer, 77 Dio Carlos, 74, 800 Lucas, 74, 600 Y más, ¿eh? Y más El Draco, 66,5 ¿Más? Creo que alguno más había, ¿no? Puede que haya alguno más Por debajo de 40 millones Que seguiría siendo Un traspaso bastante alto Elerta de los jeques, ¿eh? Me había gustado que me tocase Elerta de los jeques en la Champions Que, por cierto Tenemos este rival Y no lo hemos mirado Lo voy a mirar ahora mismo Este es el partido Contra la Cartagena Veamos Las eliminatorias En la Champions ¿Qué nos enfrentarán Al Liverpool, de verdad Al Liverpool? Si es que lo que digo Si es que hay días Que es mejor no jugar Mira que había rivales Mira que había rivales Dortmund Benfica Milan Olímpica de León Inter de Milan Todos estos RG Liverpool Liverpool ¿Eh? Me ha tocado el Liverpool Me ha tocado el Liverpool En octavos El peor rival Que me podía tocar Y elerta Se enfrentará al PSV Eso me gusta Porque Rápidamente Elerta con el equipo Que tiene ahora mismo Es que Es rival Para el PSV Y eso Puede provocar Que me enfrenta Alerta En cuartos O seis finales Más adelante En esta Champions Me apetece Ahora mismo Enfrentarme al Alerta Alerta de los jeques Me apetece mucho Una eliminatoria De Champions Contra Alerta de los jeques Para eso tendré Que eliminar al Liverpool Y no pinta fácil Eso No pinta fácil En fin Tenemos Partido Contra el Cartagena Voy a cambiar Al equipo entero Y eso Cambio al equipo entero Y veremos Que ocurre Bernardo Va a seguir teniendo minutos Hasta que salga De la plantilla Pues Seguir dándole minutos Para que alguien Tenga intención De ficharlo En algún momento Cubo En banda derecha No sé No sé a vosotros Pero a mí Cubo en banda derecha Se me está perdiendo Se me está perdiendo Cubo No sé cómo lo veis vosotros Pero Se me está perdiendo a mí Este cubo extremo derecho Creo que no Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Vale, tema convocatoria Para este partido Mira Morales Me lo voy a llevar Llevar a Morales Me voy a llevar a Soriano Diría que Estrada No tenía buen potencial Así que ahí se va a quedar Más Un poco O nada más Mira Barrios Barrios este que tiene 59 de media No sé si mejorará En un futuro Lo voy a convocar Partido contra Cartagena No os voy a poner Predicción contra Cartagena Predicción no Es que Pues se entiende Que era Cartagena Voy a ganar Vamos a ver Venimos en mala racha Jugando mal Pero es el Cartagena Es un equipo de segunda Y no es el Juntos de segunda Es la zona baja de segunda ¿Será el tanto De esos equipos Que progresan A lo largo de las temporadas? Verano Es Es claramente Habéis visto los pichajes Solo con los pichajes Que ha hecho El Lenta Es uno de esos equipos Igual que el Everton El Everton Es uno de esos equipos Progresivos ¿No? Equipos Muy progresivos Que tenemos en el modo carrera Everton Como decía España Estamos viendo el Villarreal Que ha competido dos temporadas seguidas En la Champions Dos temporadas parece que el Liga Se ha caído un poco Incluso la Champions No ha pasado octavos ¿Qué hacemos tío? ¿Por qué el Cartagena tiene esa ocasión? Y el jugando con Rodrigo el disparo que sale No hay un par de Lateral de la red Recuerdo que este once ha ganado al Valle Leverkusen por 0 a 3 Y estos no son los que han perdido contra el Barça Así que de moral No pueden ir más Con los años Con los años el Sevilla y el Villarreal suben y el Valencia y el Barcelona bajan Barça baja Yo no voy a dar al Barça que baje eh Al menos ahora que tiene Messi Ojalá cuando se vaya Messi si empieza a bajar un poco más Me gustaría enfrentarme a un Barça sin Messi Aquí en el modo guerrero Que no tiene que quedar tampoco mucho para eso Bernardo para Reinier Gol de Reinier Venga vamos 0-2 tío Pero está pasando lo que tenía que pasar Por eso había una estupidez una predicción Ah que estuviésemos Joder que se quedaría Cartagena pero espérate que el Cartagena no me haga un gol eh Espérate que no me haga un gol Ganarme no me haga un gol Pero espérate que no me haga un gol Venga En mi modo carrera no llegan a competiciones europeas Que verdad que tiene una plantilla muy veterana al Barça Pero también tres jugadores jóvenes Lo hemos visto antes ¿no? Por ejemplo el Triente era Trincao, Demberez Y Marcial, tres jugadores jóvenes Hace un Pereira en el medio junto con Diogo y Goretzka Tres jóvenes todos ellos Entonces se habían fichado también a Papar Tío de verdad necesitábamos que los suplentes no siguiesen esta goleada Pues no lo sé, pues igual si necesitábamos esto Igual esto es lo que le hace a matar al equipo Pues una buena goleada Aunque sea con los suplentes Aunque sea un recinto de segunda Aunque sea en la Copa No necesitamos esto Y a partir de aquí pues Igual que la derrota contra el Barça Ha sido un punto de inflexión negativo No puede ser un punto de inflexión positivo Que nos vuelva a subir a lo que éramos ¿no? Que joder Que veníamos a hacer una temporada casi perfecta De repente el equipo Lo prende contra el Barça y venís abajo Sabía yo que en el FIFA También teníamos estos problemas En la moral de los jugadores Otro carrera que hice con el Chelsea El Valencia fue campeón de la Champions El Valencia campeón de la Champions Ahora mismo en la vida real estamos... Estamos muy muy lejos de eso Ahora mismo en la vida real estamos mucho más cerca de un Valencia a segunda Que de un Valencia campeón de la Champions Que bien, que bien tío Que bien ahí Tomiyasu llegando Y Rodrigo que hace un hat-trick Mier lleva dos, Gerardo lleva otro Tiene el momento de Rodrigo Bueno, de momento llega la primera ronda de la Copa Y Rodrigo ha hecho un hat-trick Creo que ha marcado los mismos goles que llevaba hasta ahora en la temporada Que sí, este claramente es el momento de Rodrigo Que aparezca, de que rompa Dijo Jovic en la Copa la temporada pasada ¿no? En el Pichi Hubo Pues esta puede ser la Copa de Rodrigo y Reyni Brasileros Para Rodrigo, el cuarto ¿no? No, pero mira, sí, mira Voy a hacer cambios, pero sí, venga, vamos a dar oportunidad aquí a los chavales ¿no? Vamos a dar oportunidad aquí a los chavales Voy a retrasar la posición de Cubo Dejamos la banda para Soriano Morales Morales Vale, Morales que sale alguien en medio Camavinga Y me quedaría por sacar a Barrios Hacemos una cosa Pongo a Cubo de segundo delantero Saco a Barrios aquí Y la monta Al menos un poco tarde los cambios Pero más vale tarde que nunca No vale tarde Aquí con estos cambiados ¿Qué tal va el tema? Ahí están los cambios hechos Perfecto Y a ver si enganchan alguna a los chavales, tío La cantera apareciendo Además son tres jugadores que acabo de subir Porque el resto de jugadores que tenía del final en Ahora mismo en el primer equipo Han perdido el potencial por no jugar Estos que son los que acabo de subir Son los que de momento pues no han perdido ese potencial No sé quién es el 34 El 34 es Barrios Que ha puesto un muy buen pase para Rodrigo Y hace su cuarto gol el séptimo del partido Valencia, sí, Valencia tienen problemas, eh Valencia a nivel económico tiene problemas Bueno, es que a día de hoy todos los equipos tienen Realmente todos los equipos tienen problemas a nivel económico Pero Valencia No quería No quería ya tener muchos problemas económicos Por lo visto Tuvo que vender en verano Tuvo que hacer lo que hizo, ¿no? Que fue limpiar media plantilla Y quedarse con muchos jugadores de la cantera Pero... Querían salvar al club económicamente Tenían que hacer eso Aunque la gente no lo entienda Pues yo mismo, ¿no? Por momentos no lo entendía demasiado Bueno... Las cosas a veces no son tan fáciles Y ahora mismo estamos en tiempos muy... muy difícil Bueno, es que el Madrid En Madrid tendrá que vender Si quiere fichar a Mbappé Entrar a Mbappé este verano Tendrá que salir a alguien Pueden quedarse todos Y hablo de salida de algún jugador importante No se descarta que salga Vinicius, ¿eh? Pues no sé si iré dejando el directo por aquí Yo me decís en el chat Porque veo que ahora mismo estamos en el pico de la tarde En el pico de espectadores de la tarde de hoy No es el momento de dejar el directo, pero tenía pensado dejarlo ya Morales, rechaza irse al Basilea Morales, estás ahora mismo tirando tu carrera Óscar Morales Tu oportunidad de tener... Tus opciones, mejor dicho De tener una oportunidad En este equipo Pasan por irte a cedir No te va a cedido el Basilea Ella no se puede hacer nada con nuestra sesión, ¿no? Pero si no te va a cedido antes de que acabe este mercado Óscar Morales No tendrás oportunidad de jugar en este equipo Óscar Morales Os lo voy a mostrar aquí Queridos amigos Óscar Morales Acaba de tirar su carrera Rechazando la cesión al Basilea Un aplauso para él Para Óscar Morales Es que acaba de tirar su carrera A la basura Rechazando la cesión al Basilea ¿Por qué? Porque ya es poco probable Que de aquí al final del mercado Llegue otra oferta por él Si no hay oferta por él Y está aquí en el equipo Hasta el final de temporada Óscar Morales Perderá su potencial Y... Desaparecerá del equipo Se quedará como tantos otros jugadores Se han quedado por aquí Transferibles Y sin salir nunca Usa el buff de ponerlos en transferibles Para que acepten la cesión No sabía que había un bojo así Probaremos 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 Y ahora tienes un vecino Que se llama Óscar Morales Y te toca la puerta La verdad Pero mirá la cantidad de jugadores Que han pasado lo mismo que Óscar Morales No salieron pedidos en su momento Y ahora todos han perdido potenciales Están ni transferibles Que ni salen Ni mierda Eh... Que desastre Bueno, creo que siga un poco más Así que seguiré Al final hemos jugado 48 puntos en la primera vuelta Hemos empezado el episodio a 7 puntos el Barça Estamos ahora mismo tan solo Hemos empezado a 7 Estamos a tan solo Y ahora nos vamos a enfrentarnos al Eh... Club Atlético de Osasuna Antes de enfrentarnos Al Sevilla Fútbol Club Fútbol Club, perdón En la siguiente ronda de la Copa Que mira que rivales Pues... No sé si contra el Sevilla haré rotaciones extremas Pero bueno, rotaciones haré Según Y ahora contra el Osasuna, por favor Sumemos una victoria No, 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 no Chicos, chicos, chicos Hay que parar, eh Hay que parar Esto, esto se está yendo Si sigo No vamos a ganar Al Sevilla Si sigo no vamos a ganar a Sevilla, ¿vale? Así que Mejor vamos a ir cortando por aquí Creo que lo mejor es dejarlo aquí No vamos a seguir El equipo Está tocadísimo Después de la derrota contra el Barça Eh... Y creo que lo mejor es parar Y ya la semana que viene Será otro directo Eh... Será otra cosa Pero... Lo que hemos tenido después del partido contra el Barça Eh... Esto no es normal Porque después del Barça Vale, ganamos al Huesca, sí Bueno, ganamos al Huesca Pero contra Villarreal, si yo no entro, perdemos Contra Atlético, si yo no entro, perdemos Contra Valencia, hemos empatado Le hemos metido 7 al Cartagena Pero bueno, le podemos meter 20 al Cartagena, si queremos Y contra Sosuna ahora, en simulación rápida Con todo el equipo titular, no hemos ganado Hay que saber cuándo retirarse, como bien dice Franco Banegas Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo Voy a ver este mensaje Oferta por lo de Garo Mira Saúl y 93 millones y medio Eh... Bueno, buen intento Buen intento y tal, eh Interesante la oferta, pero Va a ser que no En fin, chicos, dejamos el directo por aquí, ¿vale? Hay que saber cuándo irse Hay que saber cuándo irse Y este es el momento de irse De hecho El momento de irse era antes de enfrentar a Sosuna Pero vosotros habéis insistido ¿Hemos empatado contra Sosuna? Fin Fin, porque si nos vamos a la clasificación La clasificación seguramente me va a decir que Hemos empezado a 7 del Barça Y que el Barça, después de este empate Me ha alcanzado ¿Me equivoco? Bueno, no me equivoco porque el Barça no ha jugado Yo no me equivoco El Barça juega, bueno Juega el día 21 en casa contra Girona De Girona sabemos que es una especie que se deja ganar contra Más Así que voy a avanzar un día Es coña, eh, que no se vaya a enfadar nadie de Girona Avanzamos un día Comprobamos clasificación Comprobamos clasificación, por favor Vamos, vamos, ritmos Comprobamos clasificación Efectivamente el Barça es líder de la liga Lo dicho Hay que saber cuándo retirarse Hemos empezado a 7 del Barça El Barça no se ha alcanzado la clasificación en el día directo de hoy Ha sido uno de los peores directos del modo carrera de Madrid Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, eh Desde hace muchísimo tiempo Es uno de los peores, eh Uno de los peores del día Me callo ya, corto aquí Y la semana que viene Volveremos y... Será otra cosa Será otra cosa Mañana jueves Directo de Football Manager Los Piratas del Estrecho Seguiremos ahí a la segunda pro Más Todo este directo, si es así Podéis dejar un like y nos vemos La próxima cracks Adiós De gran directo Dijo nunca nadie Pues si, si Dijo nunca nadie Porque, porque no De gran directo este Poco Dísimo THE V mente De gran directo Dijo nunca De gran directo Tiene de gran directo De gran directo Hasta la próxima De gran directo Las abiertas Discul Rise La minutos Gracias.